Entremos precisamente al siguiente tema, Miguel Ángel Cotto, el máximo ganador para Puerto Rico, no quiero decir el mejor peleador en la historia del boxeo puertorriqueño, pero sí uno de los hombres que logró una gran carrera, campeón en tres categorías diferentes, poseedor de una extraordinaria técnica, se estaba planeando su combate, se dice de despedida para el 2 de diciembre, él estará peleando el 2 de diciembre, pero el rival, el EMIUX, parece que ya no está disponible y Golden Boy Promotion está viendo cómo soluciona este problema y a quién le ponen enfrente. Pero no cuentan ustedes con mis recursos porque yo traigo informaciones preciositas contra Sadam Ali. Contra Sadam Ali, aquel welter que peleó contra Jesse Vargas, lo tengo casi confirmado, me dijo hoy un colega de Puerto Rico, que por ahí van las cosas. Cotto dijo muchas cosas, que quería el ganador de Canelo contra Hugo Lomkin, después Lemieux, después hablaron de Sanders, en fin. Pero parece que es Sadam Ali que tiene un récord de 25-1, que podría ser una muy buena pelea con él para la despedida de Cotto, que es un gran campeón. Bueno, atención, yo creo que Miguel Ángel Cotto, en lo personal, me encanta su estilo de boxeo. Y lo que ha hecho históricamente es muy importante, destacar que es el último gran puertorriqueño que se ha mantenido en la elite del boxeo de estos últimos años. Lo vimos peleando contra los mejores, quizá le faltó por ahí a Oscar de la Hoya, pelear contra Oscar de la Hoya, pero ya no alcanzó el momento de la Hoya. Pero peleó con Pacquiao, se agarró con Schubert y Mosley, también tuvo un duelo interesantísimo como con Mayorga. Margarito. Con Margarito tuvo dos duelos importantísimos. Es cierto, Margarito lo vence y de ahí también vive un impulso diferente el camino de Miguel Ángel Cotto. Maravilla Martínez, dijiste. También peleó con Maravilla Martínez. Lo retiró. Lo retiró prácticamente en uno de los peores momentos. Pero creo que Miguel Ángel Cotto, tengo que decirte nada más que administrativamente Rodo, no le fue muy bien con el dinero. A raíz de que se divorche y le bajan casi el 80% de su riqueza, sí, se la volaron, tuvo que regresar y reimpulsar su carrera y administrativamente dentro del boxeo. ¿Con cuántas mujeres se estaba casada? Pues imagínate, yo no sé la más, pero le fue muy mal. Tenía un hotel incluso que le bajaron, lo perdió. Y por ahí una relación muy rara en la isla de Puerto Rico. Pero bueno, más allá de todo eso, en su impulso boxístico es un hombre que se ha sumado por lo menos 60 millones de dólares, lo cual es interesante para él. Y todavía tener, disfrutar de Miguel Ángel Cotto, a mí me llama la atención y merece realmente un aplauso. Creo que hoy Miguel Ángel Cotto merece un gran reconocimiento, porque aunque mucha gente dice que Kamegay no era el boxeador que le iba a exigir, dio una gran exhibición cuando Floyd McGuire Jr. se estaba enfrentando a Conor McGregor y merece un reconocimiento. Me parece que dio una muy buena pelea y por supuesto hay que entender que Miguel Ángel Cotto quizá ya no está para enfrentar a Gerardy Golovkin. Ya lo hizo con Saúl Carero Álvarez, pero es un peleador de mucho respeto, de mucho recorrido y creo que será una pelea muy interesante la que nos pueda presentar el 2 de diciembre. El rival prácticamente por confirmarse en los próximos días.